Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Buñaymarca Radio? En especial para Jordi va este tutorial. En el ordenador se ha instalado el B-Mix Pro, este fabuloso automatizador de televisión y también la misma que se utiliza para emitir en las redes sociales, ya sea en el YouTube, en el Facebook, en el Switch, en el Twitter, en fin, en muchas plataformas de las redes sociales, pero las más comunes, el Facebook y el YouTube. Vamos a configurar para el Facebook. Supongamos que tú tienes así en tu pantalla de programación, supongo que las abierto de ahí, supongo yo voy a abrir de nuevo, ya, supongamos que abrimos ahí, y tienes ahí todo. Ya. Lo voy a cerrar. Tienes así. Lo que vamos a hacer ahora es ordenar. Vamos a ordenar. Ok. Esto de aquí lo voy a borrar. Quiero que aprendas. Para que ya puedas conducirte de manera profesional. Este de aquí lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar. Esta también inclusive lo puedo cerrar. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Es lo siguiente. Las fotos que tú tienes, los puedes incorporar, pero también puedes seleccionar fotos idóneas. Estas fotos vamos a hacer que se barajen uno tras otra. Te recomiendo que tengas de tres para arriba, tres, cuatro, cinco fotos, que sea mucho más mejor de cualquier escenario, ya sea de la radio, ya sea de la plaza de armas, ya sea de cualquier foto cultural. Ok. Vamos a ir entonces. Vamos a sacar fotos. En este caso, fotos. Vamos a insertar fotos. Tienes que tener ya listas las fotos correspondientes. En imágenes yo tengo algunas fotos. Aquí tengo algunas fotos. Ya. Yo voy a esta, 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 esta primeramente uno. Ya. Luego vamos a seguir sacando más fotos. Por eso te decía que escojas previamente el coliseo. Ya. Luego vamos a tener que subir más fotos. A ver. Vamos a poner la plaza de Yunguyo. Y una foto más. Puedes colocar cinco o tres fotos. Para que estos se puedan barajar y no pueda tener solamente una foto estática en la pantalla. Vamos a colocar esta. Tenemos cuantas fotos. Uno, dos, tres, cuatro fotos. Nosotros vamos a estar colocándolo en nombre. Estas fotos las vamos a colocar de color rojo. Ok. Para eso solamente tú lo arrastras con el mouse al número rojo y se va a convertir color rojo. Todas las fotos a rojo porque se va a ir al color rojo. Ahí está. Ahí está. Si yo voy a dar un clic en el color rojo van a salir todas las fotos. Si yo doy un clic aquí, me va a mostrar todas. Aquí un clic derecho. Clic derecho. Aquí que vas a colocar general. General. O sea, es toda tu programación. Luego aquí, clic derecho y vas a colocar fotos. Fotos. Listo. Ya está. Ahora vamos a editar las fotos. Un clic aquí. Como podemos ver que esta foto no tiene el marco relleno. Y vamos a editarlo. Aquí en el tornillo de configuración lo vamos a dar a posición. Y vamos a ir a posición. Y lo vamos a ampliar con el son. Ahí. Ahí está la guapísima cholita. De la misma manera así. Vamos a... Mejor dicho, lo haces un clic aquí. Y lo haces en FAD para que pase a este lado. Y vamos a colocarle un poco más grande. Ya está. Así. Así sucesivamente. Esto es más bien lo necesita. Esta tampoco lo necesita. A todos los que necesitan darle la pantalla completa se lo da. Ok. Ya está. Ahora de la misma manera los banners. Los vamos a colocar al color verde. Puedes elegir cualquiera de los casilleros. Lo arrastramos al color verde. Que sean los banners. Que sean los banners. Si hacemos un clic ahí van a salir los banners. Es más puedes añadir más banners. Puedes añadir más fotos. Aquí clic derecho y lo vamos a colocar banners. Para que tengas ya más preparado sistemáticamente. General. General. Fotos. Banners. ¿Vale? Yo creo que esas dos utilizas más mi querido Jordi. Una vez que nosotros hemos tenido esto. Vamos a hacer que todas estas fotos se puedan barajar una tras otra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ves acá un icono llamado playlist. Vamos a dar un clic donde dice el tornillo. En el tornillo vas a dar nuevo playlist. Y vas a colocar aquí hueña y marca. Hueña y marca radio. Hueña y lo vamos a dar ok. Se va a crear ya una lista de reproducción. En la lista de reproducción nosotros vamos a colocar las fotos. Primero coliseo. Aquí está la chica. Puedes colocar en orden. Primero yunguyo. Luego el coliseo. Luego la chica. Y luego yunguyo. ¿Cierto? Ahí está. Lo puedes insertar. Lo puedes subir acá. Cambiarlo. ¿Cierto? A tu gusto. ¿Cuál es primero? ¿Cuál es tercero? Y lo vas a colocar en Butch. Para que se dé, digamos, para que se replique. Para que gire las fotos. En Butch. Y lo vas a dar aquí en Inicio. Listo. Ya está. Como vas a poder ver aquí. Se va a barajar las fotos. Ahí está. Se está barajando. Para que no sea monótono. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso. Vamos a colocar el banner. El número uno. Y ya sale Producciones Carlos Guido. Tú ya colocas el nombre que tú quieras. ¿No? Puedes ya utilizar muchos banners. ¿No es cierto? También lo puedes editar los banners. Puedes editar los banners. En la posición. Puedes colocar el banner que tú quieras. Puedes achicarlo. ¿No es cierto? Puedes achicarlo. Y aquí. Vamos a. Aquí puedes moverlo al lugar que tú quieras. Aquí. Puede ser en el medio. Al costadito. O a un costadito. Ajá. Puedes hacerlo. Si no, puedes seguir jugando. Puedes seguir jugando. Puedes mandarlo a un lado. O puedes agrandarlo más. Minimizarlo más. O simplemente puedes colocarlo a un horizontal. Vertical. ¿Cierto? Ahí. Ahí. Son. Entonces. Puedes utilizarlo como tú quieras. Ahí. Listo. Si no, puedes agrandarlo más. ¿No? El X. Lo puedes agrandar más. Ajá. Si no te gusta. Has fallado. Solamente le das restablecer todo. Y se va a restablecer. Al estado original. ¿Cierto? Ahí lo puedes agrandar. Lo puedes achicar un poco más. Y lo puedes. Dar el X. Un poquito más. Donde quieres. Y. Lo puedes subir. Y la Z. Lo puedes mover. Te equivocas. Restablecer todo. No hay problema. Y lo sigues. Digamos. Lo puedes achicar. Ahí. Ahí. Y lo dejas. Aquí también puedes trabajar. ¿No? Lo dejas. Y esto puedes trabajarlo también de la misma manera. Un clic derecho. Y editar el texto. Podemos editar el texto. Por ejemplo. Buña y marca. Buña y marca. Marca radio. En vivo. En vivo. ¿Cierto? Esta es la duración. Puede ser cuanto dura. ¿Cierto? Todo depende de ti. Listo. Ya está. Este igualmente lo puedes jugar. Vas aquí. Lo puedes reducir el tamaño. No puede ser así. ¿Verdad? Eso ya depende de ti. Lo puedes poner un poquito más. Lo puedes colocar abajito. Ahí. O lo puedes agrandar más. Ya. 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 Todo ya depende de ti. Como puedes ver. Ya salió. Ya salió de la monotonía. Esto tiene que estar de color rojo. Porque para que pueda girar las fotos. Y así pueda salir en el aire. Si quieres ver todo. Vas a un clic en general. Como hemos estado armando. Y va saliendo. ¿Verdad? En el banner. De la misma manera. Puede jugar. Uno. Ahí está. Puede jugar todo. Y lo das ya en corriente. Y para que ya pueda salir esto en el aire. Puede salir en el aire. Y se pueda replicar. Todo el trabajo que nosotros estamos realizando. En esta ocasión. Entonces. Ese es mi querido Jorri. De esa manera trabaja. Y va a salir así todo variado. Lo que viene a ser esto. Los banners de Guine y Marca. Solamente en general lo ordenas. Y las fotos. Lo haces a través de playlist. Como lo hemos hecho aquí. Mira de aquí está girando. Lo pones en Bush. Lo pones así. ¿Verdad? Puedes crear varios playlists. No puedes cambiar. Entonces. Esto una vez que has trabajado todo esto. Lo vas a guardar. Lo guardas. Para que cuando abras. No puedas tener problemas. ¿No? En abrir la configuración. Ahí. Listo. Ya está. Lo voy a reemplazar. ¿Cierto? Ya está. Y. Y listo. Si quieres ya parar. Digamos esto. Lo das clic. Y ya para. ¿No? Se queda con una sola imagen. Y luego. Vamos. Vas a cerrar. Cierras. Le das sí. Para que guarde todo. Y abres nuevamente el BMIX. No. No. Vamos a empezar. Que abra. El derecho. Abrir. El BMIX 19. En esta ocasión que tenemos. Eh. Ahí. Cuando tú abres el BMIX. A ver. Esperemos que cargue. Como estoy grabando. Y estoy en una computadora. Aquí. Donde. Estoy en una computadora. Ya así de emergencia. Cuando tenemos así. Lo único que vas a hacer. Es abrir. Y tutoriales. Y todo lo que usted. Ha trabajado. Lo que han trabajado. Va a salir. ¿Cierto? Esperemos que cargue. A los amigos. Que nos están viendo por YouTube. Los invito. Para que se puedan suscribir. O no se puedan perder. Ningún tipo. De videos. Ahí ya está. Y para que esto pueda. Girar. Barajar. Lo pones aquí. Playlist. Y automáticamente gira. Porque ya lo has programado. Ya verdad. Ahí va a girar. Todo lo que. Se ha. Programado. ¿Cierto? Ahí está. Y aquí en Banner. Normalmente. Tú ya lo empiezas a cambiar. Con lo que tú quieras. Y puedas crear más. Entonces. Esto es una manera. ¿Por qué te recomiendo que coloques foto? Lamentablemente. En Junguyo. No tenemos una buena subida de internet. Apenas tenemos. Ni siquiera llegamos a un mega de la subida. La subida es muy importante. Claro. Por supuesto. Usted tiene 15, 12 megas. Eso es de. Eso es de descarga. ¿No? De descarga. Para. De descarga. Para. 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 Para leer páginas. Para reproducir en video. Algo que ya está establecido en la red. Pero tú. Estamos subiendo aquí al internet. Esa subida solamente tenemos un mega. ¿No? Creo que tienen 500, 700 ¿No? Menos de un mega. Entonces. Para eso solamente tenemos que botar fotos. Para que no pueda cargarse toda la carga. ¿No? De la subida del internet. Entonces. Esto es una manera. ¿No? Excelente de trabajar en esta ocasión. Muy bien querido Jordi. Este video es netamente para ti. Solamente lo vas a ordenar. Como ya hemos establecido. ¿No? Pues si tienes varios, digamos aquí fotitos. Lo colocas más fotitos. ¿Ya? Y trabajas de la misma manera. Supongamos que vamos a añadir una foto más. ¿Ya? Supongamos que quieres añadir una foto más. Vamos a añadir una foto más. Vamos a añadir una foto más. ¿Quieres añadir una foto? ¿O quieres quitar una foto? Ya te enseñé el truquito. Vamos a colocar este yunguyo. Queremos añadir esa foto más. Y nos sale esta de aquí. ¿No? Nos sale esta de aquí. Y esta de aquí tenemos que trabajar. Vamos a cortarlo un rato y vamos a ir aquí. Y vamos a trabajar porque falta rellenarlo. Nos vamos a ir a posición. En posición vamos a ir a posición y lo vamos a agrandar el som. Ahí. ¿Cierto? Ya está. Y lo vamos a arrastrar porque es de color rojo. ¿Cierto? Ya está. Ahora en el playlist vamos a ir al turnillo porque vamos a activar esa foto. Esa foto está con el nombre de qué. Tenemos que percatarnos primeramente con qué nombre está. Está con yunguyo plaza de armas. Ahí está. Vamos a dar el atornillo. Yunguyo plaza de armas. Ya está. Entonces eso también tú lo vas a... Ya se guarda automáticamente. No te preocupes. En blue. Lo vamos a dar ahí listo. Y lo vamos a dar en play. Y empieza ya nuevamente a tomar esta de aquí más. Plaza de yunguyo. Vamos a ver cómo se va a mezclar. Ahí está la zampoña. Ahí está el coliseo. Supongo que va a haber a yunguyo. Vamos a ver. Los invito para que se puedan suscribir. Ahí está lo que hemos añadido. ¿Cierto? Ahí está lo que hemos añadido. Entonces es una forma profesional de trabajar, mi estimado Jordi. Ok. Eso es todo. A los amigos que están en YouTube se suscriben. Porque vamos a hacer más tutoriales. Vamos a hacer más trucos sobre el particular. Hasta la próxima. Bye. Se cuida.